Y tú sabes que me debilita, si, si te tengo cerquita, ey Serán tus ojos, tu boquita o esa carita que pones Siempre que por cuello te cojo, sin tocarte te mojo Y a la hora que sea, tú solo llamas A cumplirte lo que deseas Ven, te estoy esperando, tú sabes dónde vivo Por siempre serás mío, aunque ni te lo digo Te estoy esperando, tú sabes dónde vivo Baby, yo no tengo vecino, podemos ser ruido No soy de escenas incomodo, mi pulserita es mono Pero me pongo pa' eso si me hace coro, baby Tú no llegas a casa sin tener que enviar el pin Tu corazón bloqueado pero yo me salpí Si quieres peleamos y acá más lo usamos de ring Porque estas potas las dejo en sí Y hacemos de todo caprichosa, excepto todo Ponte cómoda lo que te lo acomodo Pero si escribes tú, rápido contesto Toca y es que la nota, ya estás siempre en flat time Hacerte venir, soy experto Busca con una novia que yo no me molesto Ven, te estoy esperando, tú sabes dónde vivo Por siempre serás mío, aunque ni te lo digo Ven, te estoy esperando, tú sabes dónde vivo Baby, yo no tengo vecino, podemos ser ruido Ella quería hacer reporte y otra tumbate El que tenía en casa, pa' que te arrebate Me pasa su celular y se pone el cuatro pa' que yo la retrate La primera vez que lo puse, pide yo rescate La segunda vez, pide yo que la remate La tercera busco a su amiga Pa' que a las dos a la vez la muestrate Ven, te estoy esperando, tú sabes dónde vivo Por siempre serás mío, aunque ni te lo digo Te estoy esperando, tú sabes dónde vivo Baby, yo no tengo vecino, podemos ser ruido Podemos ser ruido Tú sabes dónde vivo